Música Unidad didáctica 1 Didáctica de la enseñanza En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de reflexionar y validar las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, AE, AE, que llevó a cabo en la planificación del microcurrículo. Con miras a establecer las estrategias metodológicas y didácticas que inicialmente planteó en relación con la pertinencia y coherencia de los criterios de desempeño que deben aprender los estudiantes. Acto seguido, reconocerá los recursos educativos digitales abiertos REDA y los objetos interactivos de aprendizaje OIA que hay disponibles en las plantillas. Con miras a que escoja los más pertinentes y necesarios que incluirá en la producción didáctica de sus actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. También podrá escoger otros que existan en la web y que sean abiertos, bajo licencia Creative Commons. Con las actividades de EAE validadas y la referencia de OIA que puede utilizar, aprenderá a diseñar instruccionalmente la didáctica digital, a través de los guiones que hemos diseñado para este fin. ¿Qué va a aprender? Aprenderá a diseñar instruccionalmente estrategias metodológicas y didácticas de las actividades de EAE. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer la estructura de la planificación por competencias del microcurrículo. Validar la planificación de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación con respecto a su pertinencia. Validar las estrategias metodológicas y didácticas planificadas en las actividades de EAE. Reconocer los recursos educativos digitales y su licenciamiento. Describir las orientaciones de conocimiento y estudio de los criterios de desempeño, adscritos a las actividades de EAE. Planificar los guiones de los recursos educativos digitales, RED. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. Planificando didácticamente la orientación. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, TIA, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad, llevará a cabo la actividad de EAE denominada, Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de EAE denominada, Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.